¿Qué tal? Buenos días de Talleres Piva. Vamos con otra Piva Solución. Aprovechando que estoy debajo de este León 2, os informo de un ruido típico que le pasa a todo. Que es una tontería que se suelta una grapa de su alojamiento y produce un ruido. Y la gente se cree que es silent block, rótula, amortiguadores, copelas, alguna chapa suelta. Y es una tontería muy grande que por supuesto voy a enseñar a solucionarla ahora mismo. Mirad, pongo el micrófono al lado y cambio la cámara para que lo veáis. Pues aquí tenemos el León 2, que es válido también para Altea, para Turán, para Gol 5, para 3, para Jetta. Y mirad el ruido que hace. Como veis es un ruido súper escandaloso, que no es para nada grave. Porque lo único es el tornillo que sujeta el pase de rueda. Pero mirad, vas así, sobre todo en una calle empedrada, y va todo el rato. Mirad que incómodo. Y parece que se te va a desarmar el coche, que se te va a caer el motor y luego es una tontería. ¿Vale? Voy a sujetar el teléfono, el móvil, para que lo veáis como se soluciona. Pues he conseguido sujetar el móvil perfectamente, totalmente estable, para que se vea. Mirad. Tenemos que ayudarnos con unos alicates para sujetar la grapa por detrás, que es cuadrada. Ya la tengo sujeta. Es súper sencillo. Con un destornillador de 25 de Torx, aflojamos. Mirad. Tengo aquí la grapa. Mirad. Es totalmente cuadrada. Y lo único que le pasa es que se sale de su sitio, ¿vale? Si veis que está muy dañada, hay que poner la nueva, comprarla en la Volkswagen, o la SEA, o la Audi, o la Skoda, que vale céntimos. Como veis, ahí debajo, a ver, es que cojo el teléfono. Ahí debajo está el alojamiento, el cuadradito donde va. Es tan sencillo como meterlo. Bueno, voy a sujetar el móvil otra vez. Ahí. Con esta mano izquierda lo meto. Va presión. Ahí. Como veis, ha hecho el click de meterse en su sitio. Cogemos el destornillador de 25 de Torx. Miramos dónde está el agujerito, que es ahí. Mirad, voy a enfocarlo. Mirad qué chulada. Mirad qué chulada. Ahí. Como veis, ya aparece de nuevo la grapa. Apretamos fuertemente. Ahí. Y como veis, ya está sujeto. Así que un ruido. Un momentito, cambio la cámara. Pues ya hemos solucionado una tontería de ruido, que como veis, cuando he acercado el micrófono sonaba súper fuerte y parecía algo súper grave. Que, como he dicho, se te iba a caer el motor, se te iba a desguazar el coche, desarmar. Y luego era una tontería de una grapa suelta que daba el plástico duro con la carrocería. Así que fijaros, en medio segundo arreglado. ¿Vale? Como siempre, Talleres Piva intentando dar soluciones al cliente. Venga, un saludo. Por cierto, si le dais al like, me seguís y compartís, pues me ayudáis muchísimo, ¿vale? Me pongo cara de lástima. Un saludo, amigos.